La investigación es más o menos producida hace 5 años, desde hace 5 años los archivos de diferentes entrevistas, yo vengo laburando desde el 98 sobre la temática del pueblo originario, y esto me ha llevado a que he capturado diferentes entrevistas de periodistas, comunicadores, investigadores, fiscales, buenas víctimas en los países de México. Este documental labura en México, Paraguay, Bolivia y Argentina. El tema de la investigación sobre la situación de trata y explotación de las comunidades bolivianas en Bolivia, en Guaraníes y Chiquitanas, me ha llegado a que me habían secuestrado al Comité Cívico allí por el tema de investigación, porque es no solamente la investigación, sino también un proceso de denuncia a través del gobierno, a través del Vice Ministerio de Tierra allá en Bolivia, y la situación de explotación acá de bolivianos en Argentina. Pero la situación de la definición de trata de persona involucra todo lo que sea explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órdenes, compra y venta de individuos y participación de niños en conflicto armado. Tanto en los documentales, los anteriores como este, labura la situación de explotación del individuo, de la mujer y de los niños en tu provincia, en el país y en toda Latinoamérica. No, elijo la libertad.